No, bueno, yo no sé quién dice martes 13 de mala suerte para nosotros que estamos... Este programa estuvo... Está. Está y estuvo. Está y seguirá estando, porque vamos a ver lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos a nuestro amigo aquí con nosotros, que tiene más de 75 años y ahora es líder en el mercado. Dremel. Llegó para quedarse en Espacio Creativo, porque así como lo ven, pues... Chiquitito, ¿eh? ¿Qué se imaginan? Un taladro... Esto es un motor que nos va a servir, es multiusos. Es más, ni la batidora de la cocina tiene este tamaño, pesa creo que más o menos lo mismo. Sí, nada. Y va a ver todo lo que hace... Ahí se va con nuestra pistola de silicona. Espectacular. No es cierto, un poquillo más, pero lo interesante del asunto es que nos va a facilitar muchísimo cualquier manualidad, cualquier reparación en la casa, cualquier trabajo que tengamos que hacer por mínimo o más complicado que sea. Muchas veces nos da flojerita y preferimos gastarle, pero cuando usted tenga esa máquina va a decir, no, yo lo hago. Además de verdad está sumamente accesible, ya verá si lo va a buscar. Muy buen precio. Ok, básicamente en lo que consiste es que tienes tu motor y luego le vas añadiendo las piezas, por ejemplo... Lo que vas necesitando. Si necesitas una broca para cortar, puedes inclusive pirograbar, puedes marcar, lijar, pulir, esmerilar, exactamente. Y bueno, en los materiales, infinidad, madera, plástico, acrílico, inclusive tabla roca, hojas de metal, ladrillo. Piedras. Azulejos, piedra, vidrio, bueno, o sea, la lista es infinita. Y bueno, vamos a hacer este lindo dulcero que además me parece de lo más original. Es un muy buen regalo. Oye, que puede ser dulcero y si no tenemos dulces o queremos hacer el plan B, lo podemos convertir también en un portarretrato. Que lo vamos a hacer en un programa más adelantito, así que no se va a quedar usted con las ganas. Y bueno, básicamente lo que necesitamos es, por si no lo tienen completo, lo podemos cortar. Si tenemos a Dremel a la mano... Vean nomás, le voy a hacer una demostración. A ver, échale Martín, échale. Nada más, lo único que tenemos que hacer es ponerle a la máxima velocidad. Obviamente con este aditamento que es para cortar, porque lo que te permite es ir viendo exactamente donde hace tu corte. A través de estos orificios nosotros vamos viendo, en este caso que ya teníamos marcado como el contorno de nuestra figura. Pero acá nada más les voy a presumir. Vean nomás. Así de fácil cortamos la madera. Y excelente, porque aparte de todo se puede... Porque qué fácil. Vean nomás. Primero que nada desconectar. Para cambiar la modalidad, lo primero es desconectarlo. La seguridad ante todo, desconectamos. Entonces aquí quitamos... Es sumamente sencillo, porque lo que hace es un botón presiona y libera la parte donde le vamos intercambiando los aditamentos, dependiendo qué es la necesidad o el uso que le queramos dar. Ya quité aquí la guía para cortar y entonces podemos usar... ¿Qué tal? Por ejemplo, les quiero mostrar, si queremos, por ejemplo, vamos a... Esto lo vamos a atornillar y queremos... Perfecto. Para que vean que no es nada más uso rudo. Básicamente donde queramos marcarlo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es... Entonces esta es la segunda prueba. Es la segunda prueba. Ahí está. Ahí está. Y lo terminamos de hacer. Y si usted ve un poco de humo es porque también se puede hacer su hilo grabado con esta... Exactamente. Podríamos, por ejemplo, hacerle sus ojitos. Los ojitos del conejo. Los ojitos del conejo. Podemos ir marcando ahí. O al final poner el nombre. Tenemos una... Claro que sí. Mire, por ejemplo, estas piezas que son de acrílico son muy fácil de cortar con un aparato así. De otra manera, con unas tijeras, con... No podemos hacer ni con cúter ni con ningún otro artefacto. Y de repente tenemos el acrílico, pero le queremos dar otra figura. Y la verdad es que con esto podemos hacer trazos de mayor precisión, limpios, rectos. Mucho más limpios y rectos. Vean nomás. Vean los detalles. Yo no lo estoy choreando. Vean los detalles. Mira, aquí le hice a Martín una muestra. Por ejemplo, puedes escribir... Es una... Pues con esta podemos... Se la voy a cambiar, mira. Sí. Vamos a mostrar. Mire, le voy a mostrar. Mire, déjale muestra. Entonces, aquí les voy a enseñar. Solamente para quitarlo, primero quitamos esta pieza y después presionamos el botón azul. Vamos a sentir como... Desconectar primero que nada. Y ahí está. Entonces, ya con esto, tenga cuidado cuando agarramos una broca después de trabajar porque quedan calientes. Entonces, y también recuerde de desconectar el negocio. Ahí está. No sé si debe llevar este también. Hay que asegurarnos que esté lo suficientemente... Eso va. Así está bien también. Lo podemos usar así también. No le vamos a poner tan fuerte porque simplemente es tallarle un poquito. Ahí, ahí está. Ahí está. Vean nomás. Sí, se alcanza a notar. Sí, claro que se alcanza a notar. Claro que se alcanza a notar. Y bueno, podemos también dar textura con los diferentes, pues, limas y dar un terminado también con la pulidora. Tenemos, bueno, básicamente esto se puede ir adquiriendo. Y ya no más, está organizado porque ya viene la cajita. Organizadito. Tiene su cajita que para pulir, que para limar, que para lijar, para cortar. Un sinfín de opciones. Nos muestra Dremel. Está tremendo. Pero así es momento de hacer nuestro conejito. Y básicamente este, pues, es muy navideño. Mira, los dulces que combinan. Sí. Me encanta esa idea. Y tiene aquí, por ejemplo, esta parte donde se los vamos a ir... Se puede ir sacando, ¿no? Por donde nos los vamos a ir despachando, como dicen. Ya al rato lo vamos a ver vacío, pero usted lo va ahí rellenando. ¿Te lo voy a poner así para ayudarte? Sí, no, fíjate, te voy a contar una historia. El otro día fui yo a arreglar el encendedor de mi coche, que no servía. Y me cobró 50 pesos un señor ahí muy lacra, que no lo pudo arreglar. Entonces ya, pues, me fui yo, me dijo... No, chavo, pues ve a la agencia. Y yo, bueno, pues, ahí voy, ¿no? Llegué a mi casa ya desesperado de que ya vieron como a tres lugares y no lo podía arreglar. Me puse a desarmarlo yo. Y lo acabé. Y lo arreglé. Sí. Y no necesité nada, no compré nada. Solamente fue, lo deshice y lo volví a acomodar, pues... Tenía como un falso. Tenía un falso. Tenía un falso que era muy fácil y por 50 pesos creo que él me lo pudo haber quitado. Te da coraje del tiempo invertido también, más allá de... Bueno, pues ya te bajó tus 50 pesos, pero sí, sí da coraje. Pero aquí me voy a pedir a mis amigos de Dremel que me dejen una herramienta, porque así no solamente voy a arreglar el encendedor de mi coche. Ya no la vamos a dejar y es así de fácil. Así como tenemos nuestra caja de herramientas, nuestro botiquín, muy necesario también, por cualquier eventualidad, ¿verdad? Cualquier cosita, aquel curita. Ese quedó más oscurito, pero bueno, igual quedó muy lindo. Y vamos a ponerle su... Aquí no discriminamos. Y aparte también, ahora ya que nos ven en Estados Unidos, que por cierto les mando un saludo a todos allá por la televisión abierta, pues también Dremel es por allá una de las marcas líderes. Claro. No, estamos a la vanguardia. Aquí estamos... En espacio creativo. Y a mí se me ocurre que a lo mejor en vez de ponerle aquí como tiene pintado el arreglito de la frente, se lo podemos poner en 3D y a lo mejor lo pegamos con silicón. Pero ¿sabes? Lo que sí es un interesante tip, si se fijan en esta parte que tiene como unos puntitos, como punteado, así como salpicado, lo podemos hacer ya sea con un cepillo dental, le ponemos un poco de pintura, o bien tomamos un pincel que tengamos algo, si se puede, un poco duro, por ejemplo estos que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es salpicar un poco, por ejemplo, para darle ese... Con el negro. Ese toquecito. Yo creo que aquí no lo tenemos, pero... O el café, el café. Te lo busco, aquí está. El negro si quieres, o el café, pero ese es el café, el mismo con el que pinté, entonces no se va a poder ver. A ver, a ver si... A ver, la fuerza bruta. A ver si como usas el Dremel, abres la pintura. ¡Eh! Si no, con Dremel lo aflojamos. Si no quiere abrir, pues con Dremel un hoyo. ¿No? Sirve para todo, se los advertimos. Pero recuerden, no use la fuerza. Más vale maña. Más vale maña, ¿no? Y bueno, esto lo que vamos a hacer es nada más salpicar. ¿Eh? ¿Qué tal ese efecto? ¡Exacto! ¡Órale! ¡Sí se la sándwich, Vivian! No, se ve bien padre, ¿eh? Porque le da como un efectito ahí moteado. Exacto. Ya vi que también ahí en las patitas usaron como el blanco en vez del negro. Entonces... Exacto. No, eso podemos hacer. Esa es la idea, pero claro, siempre la última palabra, su creatividad, pues le va a dar su toque personal. Mira, se me ocurre que por acá, ya que corté esto, porque estoy haciendo una maqueta para la escuela. Entonces, también, ya se me ocurrió otra idea para Dremel. Cómpresela a su hijo y va a sacar diez en las maquetas de la escuela. Porque pues con el cuter el muchacho batalla mucho. Sí. Entonces, aquí, que me fui chueco, ¿no? Entonces, le lijamos lo que nos hayamos pasado. Y D. Lisito, lisito, lisito. ¿Sabes qué? Vamos a estar tú y yo como, así como pareja de viejitos peleándose por el control remoto, así de... Si quieres ver la tele, dame mi Dremel, préstamela para acá. Así que, bueno, yo me quedo con este y tú con ese. Sí, yo pido esta. Vamos a terminar el conejito. Y bueno, también vamos a enseñarles las otras cosas tan hermosas y sabrosas que hicimos hoy. Que nos costó trabajo no comernos las. Deliciosas. Pero ahorita terminamos. Pero ahorita van a ver qué desayuno... Miren, les voy a mostrar. Multivitamínico. Chulada. No se vale probar, Pedrito. Chulada acá. Calma, calma. Es que aquí está la barra en la cocina, entonces yo nomás voy por ellas. Mira nomás. Qué chulada y además, bueno, súper nutritivo. Y bueno, una... Gracias a Mariano Garza, de verdad. Garcés, por eso decía Mariano Garcés. A nuestro chef Jogi, que ve nomás lo que vino a hacer. Una especialidad. Y pues gracias a Dremel, que... Que qué barbaridad, qué cosas vamos a hacer con esta herramienta. Vamos a hacer maravillas. No se puede perder nuestros próximos programas porque también tendremos más ideas. Denos también ideas. Si ustedes ya usan Dremel o tienen alguna sugerencia o no sé, si quieren poner manos a la obra, compártanos sus ideas. Escríbanos a EspacioCreativo, arroba, pctv.mx. Y a nuestro Twitter, que es arroba, guión bajo, creativo, tbc. Denos muchos likes en Facebook, también estamos por ahí conectados. Y también nos puede escribir a nuestro Twitter personal, que es arroba, martingebarba. Arroba, ve chica, silverstein. Y bueno, eso es todo por hoy. Los esperamos, pues, ya muy pronto. Y todos mañana con más cosas creativas, lindas y útiles, prácticas, buenas, bonitas, baratas. Nos vemos mañana. Pásenla muy bien. Hasta luego.